Muy buenas tardes, con su permiso a la mesa directiva, a los compañeros y compañeras de la decimoséptima legislatura y a los que nos honran hoy con su presencia. La presente iniciativa tiene por objeto terminar con la práctica discrecional de entes públicos y privados que soliciten actas de nacimiento con cierta vigencia para efectuar trámites determinados trámites, lo cual resulta engorroso para el ciudadano vulnerando el derecho a la identidad de los ciudadanos quintanarroenses. En ese sentido, es necesario precisar que el actual Código Civil del Estado de Quintana Roo, en lo referente a la sección segunda denominada de las actas de nacimiento del capítulo noveno denominado del registro civil, no contempla regulación alguna respecto a la temporalidad del referido documento por el cual es necesario que con el afán de mejorar la calidad de los servicios se legisle a favor de remover los procesos burocráticos por los cuales se requiere a los ciudadanos de actualizar constantemente sus actas de nacimiento. En ese sentido, se propone adicionar un artículo 639 bis que establezca expresamente que el acta de nacimiento, las copias certificadas de las mismas que expida el registro civil y se encuentren en buen estado y legibles, no estarán sujetas a plazo de caducidad alguno. En el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, en el texto vigente no tiene correlativo la propuesta del artículo 639 bis, dice lo siguiente. La vigencia de las actas de nacimiento y las copias certificadas de las mismas que expide el registro civil y se encuentren en buen estado y legibles, no estarán sujetos a plazos de caducidad de alguno y los datos asentados en ellas se presumirán actualizados, salvo prueba lo contrario. En este es uno de los casos que nos han solicitado por ciudadanas y ciudadanos quintanarruenses que se ven afectados los bolsillos por en cada trámite que soliciten, que en cada determinado tiempo les solicitan actas de nacimiento actualizados. De ser así, de ser aprobado esta iniciativa, estaremos aportando a las ciudadanas y ciudadanos quintanarruenses, ahora sí que apoyarlos en su economía familiar. Es cuanto y muchas gracias.